... Eso es señores, muy bien, la mequita es muy cortita y seguimos de frente. La izquierda va un poquito. Bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Venga con las lucecilla, eh. ¡Sale una guapa! ¡Gracias! ¡Van a hacer los brindos extraños! ¡Gracias! 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 ¡Ese es soba, aliento! ¡Ese es soba! ¡Ahí entonces tenemos! ¡Ahí no tenemos! No tenemos, es para ver, no tenemos. ¡Beleco! ¡Eso es sobra! ¡Vamos a la ponte! ¡Como está volviendo! ¡Vamos a la ponte! ¡Gracias! ¡Vamos a la ponte! Bueno, bueno, bueno Derecho un poco arriba, valiente Bueno Venga de frente, poco a poco Excelso, valiente Excelso, la derecha adelante un poco Bueno, bueno Gracias 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 Gracias